Derechito Luis, somos RCC, y en esta ocasión especial, venimos a traerte un unboxing de nuevas cartas del Pokémon Online. Del juego de cartas coleccionables online, que en esta ocasión ya tiene las nuevas cartas de Espada y Escudo Astros Brillantes. Son las cartas que tienen a las cartas V-Stars disponibles, y... Terminando, terminando de probar dos decks eléctricos para ver cuál es el mejor de estos dos decks temáticos que podés conseguir en el juego de cartas online, vamos a abrir estos sobrecitos. Vamos a echarle un vistazo ahora a qué cartas, qué sobres tenemos disponibles para abrir. Encima, en la última actualización del juego, cambiaron algunas imágenes, cambiaron algunas cartas especiales. Tenemos por ahora artículos de recompensas, tenemos un cofre infrecuente, un raro holo. Tenemos un sobre de Expansión de Espada y Escudo, un paquete de Mejora de Astros Brillantes, uno de Choque Rebelde, Cielos Evolutivos, Estilos de Combates, tenemos tres, Golpes de Fusión, tenemos varios, Oscuridad Incandescente, Reina de Escalofriante, como siempre, y Voltaje Vivido. Entonces vamos a echarle un vistazo a nuestros, veamos, los desafíos diarios que tenemos disponibles. Y nos encontramos con los desafíos de Fuego Salvaje, Remolino de Agua y Fuerte Sacudida. Para terminar los de Remolino de Agua y Fuego Salvaje, tenemos que dejar fuera de combate a 12 Pokémon rivales de nuestro oponente. Y con Fuerte Sacudida, que es lo que vamos a tratar de terminar ahora, tenemos que hacer 750 puntos de daños con Pokémon de tipo eléctrico. Así vamos a poder subir de nivel. Entonces vamos a enfrentarnos directamente con nuestras dos barajas eléctricas pre-electas para ver cuáles son las mejores, cuál es la mejor de estas. Y recuerden, hace poco las Recompensas Versus siempre van a estar cambiando. En esta ocasión va a tener sobres de Astros Brillantes, va a tener la carta de Koalosal B y, aguarden un instante, también la de Koalosal B Max. All Gigamax de Koalosal B, que está bastante buena, tiene disparo de erupción, que causa más de 40 de daños y puede hacer 90 puntos de daños más. Y mucho, mucho más. Este tipo de cartas sirve para las barajas más potentes, pero, 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 si te arriesgas un poco más, podés sacar unos 3, unos 5 sobres de Astros Brillantes. Y la carta en su, mirá lo que es esta carta, la carta de Rose, la carta de Rose que te permite, te permite conseguir energía fácilmente. Pero bueno, vamos a echarle un vistazo entonces a qué decks eléctricos vamos a utilizar. Vamos a utilizar Tormenta Fulminante, que podemos ver acá, es la baraja de Zapdos. La baraja donde tenemos 2 Zapdos para invocar, junto con varias cartas de tipo hierba. Tenemos ahí algunas copadas como Manetrick, tenemos a Zedinja, tenemos a Volton, Electrod, un Skarmory, que siempre hace falta un Pokémon tipo Incoloro. Y Dragonite, Dragonite, que me encanta que esté en esta baraja, pero solamente hay un solo Dragonite. Solo 1, 2 Dragoners y 3 Dratinis. Y la baraja Voltaje Vertigiloso es nuestro segundo deck eléctrico a probar. Y tiene cartas como Pikachu, Raychu, Blitzy, tenemos a Scrafty, tenemos 2 Zekroms para invocar. Y tenemos, a ver, Emolgas, Luxio, Luxray, acá un par de oscuros, un par de Pokémon oscuros como Weavile o Nuzlef. Así que, veamos, para ustedes, comentennos debajo del video, cual es tu baraja favorita de estos 2 tipos eléctricos. El de Tormenta Fulminante con Zapdos o el de Sekro. Pero bueno, comenzaremos con Tormenta Fulminante para ver si la suerte lo acompaña. Vamos a hacer un par de partiditas entonces. Y nos enfrentamos al deck de Samacenta de Artemus 513. Vamos a ver si podemos derrotarlo o si no. Vamos a tratar de causarle mucho daño para completar nuestro desafío diario. Lanzó la moneda y ganamos nosotros, así que elegimos empezar nosotros. Me encanta Rodin Skies, es el nombre de este deck. Vamos a poner en un principio a... Vamos a poner a Pikachu. Vamos a poner a Pikachu enfrente y vamos a poner en la banca a Dratini. A nuestro Execute. Y a nuestro Ninkada. Que estos 3 los podemos evolucionar. Tenemos en nuestra mano entonces la energía especial doble dragón, que está bastante buena. Un Lectrike. No sabemos si tenemos la evolución en el campo, pero... Esta energía doble se la tenemos que dar sí o sí a nuestro Dratini. Y terminamos el primer turno. Recuerden que al principio no podemos utilizar ataques ni cartas partidarias. Pero que va a hacer nuestro oponente. Activó la carta para colegiado junto con su Rockiddy que lo tiene en el campo. Y vamos a utilizar acá en esta pelea de piedra, papel o tijeras, la piedra. Y luego vamos a utilizar tijeras. Y luego vamos a utilizar piedra de nuevo. Y luego papel. Bien, le ganamos en este piedra, papel o tijeras. Que si perdíamos, él iba a poder agarrar 2 cartas más. Ahora activó la carta de Super Bowl para buscar un Pokémon entre sus primeras cartas de la baraja. Y se trajo un Ferrocite a su mano. Del otro lado tiene a Duraludón que nosotros ya la hemos utilizado varias veces. Es una carta muy buena para causar suficiente daño. Pero bueno, es nuestro turno. Y ahora sí, vamos a darle un poquito de energía a Pikachu para poder activar el ataque de látigo. Por este turno no podemos hacer nada más. Dratini tiene que descansar en nuestra banca. Así podemos invocar a Dragonite muy prontito. Que Dragonite necesita... Uy, bastante energía para poder atacar. Necesita 3 energías de hierba y una eléctrica, una incolora. Pero nuestro oponente acaba de invocar a Corbis Quire. Y evolucionó a Ferrotor en la banca. Vamos a ver que agarró 3 cartas más con Paul. Siempre hay cartas que te permiten agarrar 3 cartas. Invocó un Pony. Bueno, ahí perdimos a nuestro Pikachu, pero... Lo atacamos contra Tiri. O... No, vamos a meterle un Ninkada. Vamos a meterle un Ninkada a ver si se la banca. A ver si podemos invocar a Singla después. Activos la carta de... Carta del Profesor. Vamos a agarrar un par de energías. Vamos a agarrar una energía hierba, una energía eléctrica. Veamos, 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 veamos. Voy a ponerle energía a mi Execute para... En caso de que pueda evolucionar. En caso de que pueda evolucionar en el siguiente turno, ya lo vamos a tener cargadito. El oponente activó la carta de Paul. Y ahora va a agarrar 3 cartas más. Invocó a otro Ponyard. Recuerden que vos podés tener hasta 3 Ponyard en el campo. Y si tenés a su evolución, la evolución que está en esta baraja. Va a poder hacer suficiente daño con una sola energía. A ver, si ponemos a Execute vamos a poder cambiar el Pokémon. Por uno que tengamos en la banca. Si no, a ver. Mejor alimento de la Tini. Vamos a activar Apisonar. Vamos a hacerle un pequeño rasguión a nuestro oponente. Porque no podemos dejar que nos gane. Hasta ahora, por lo que vemos en este Deck de Rotten Skies. Si o si dependemos mucho de las evoluciones. Las primeras cartas, los Pokémon de fase. Los Pokémon básicos. No están pudiendo ser tan fuertes. Y nuestro oponente ya invocó a Corby Knight. Que Corby Knight, deshaciéndose de dos energías con el ataque de alas férreas. Puede protegerse de 100 puntos de daño en el siguiente turno. Pero bueno, ya estoy viendo que esta partida está ya casi terminada. Y no, no tenemos nada más que hacer. No tenemos energía y no podemos invocar a Dragonite. Que me encanta este Dragonite. Pero es muy difícil de invocarlo. El oponente invocó a Villard. Que lo tiene ya en la banca. Una carta muy copada. Pero bueno, bueno, bueno. Bueno, esto se está terminando. Esto se termina ya en el siguiente turno. Porque no tenemos más Pokémon. Mirá, Executor. Ahora lo tenemos a Executor. Ahora lo tenemos recién. Ah. Pero bueno, si vamos a irnos. Vamos a irnos con un pequeño Atizar. Con un pequeño Atizar vamos a irnos. Le hacemos solamente 40 de daños. A ver. Bien jugado. Vamos por el siguiente partido. Pero ¿por qué agarras Karras? Solo tenés que atacar. ¿Por qué agarras Karras? ¿Por qué? ¿Por qué alimentás a tu Duraludón si ya terminó el partido? Pero bueno, ahí terminó. Ahí terminó. Estuvo bastante bien. Vamos a probar entonces el deck de Zekrom. No pudimos hacerte ni un round. Ni un round pudimos hacerte. No pudimos sacarte una carta. Vamos a ver. Entonces si podemos. ¿Qué tan fuerte es el voltaje vertiginoso. ¿Por qué sabemos que entre los decks antiguos ya están muy desactualizados comparados con los más nuevos? Con las nuevas cartas, con las nuevas velocidades, con los nuevos efectos. Pero tienen algunas cartas que están copadas. Y no. El deck. El deck con el que nos enfrentamos ahora. Si no viste nuestros videos anteriores. El deck de Dragonite está muy potente. Junto con la carta de Tundurus. Junto con la carta de Tornados. Es uno de los decks más fuertes que podemos encontrar. Entre el juego de cartas de Pokémon Online. Entre los decks temáticos disponibles. A ver que no tenemos. Tenemos en nuestra mano a Milo. Una poción. Energías oscuras. Energías eléctricas. Pero no tenemos ningún Pokémon para ponerlo en activo ahora. Ahora si. Tenemos a nuestro Zekrom. Lo ponemos como un Pokémon activo. Y podemos comenzar. A ver. Zekrom tiene el ataque de Enfado. Que necesita estar dañado para causarle más daño. Y tiene el ataque Fulgor. Que puede causar 120 de daño. Pero 40 a nosotros mismos. Y mirá lo que es el brillo de fondo de este Zekrom. Está bárbaro. Está buenísimo. Y tenemos otro Zekrom en la banca. A ver que más podemos utilizar. Busca en tu baraja una carta de energía. Y enseñarla y ponela en tu mano. Esta mano es completamente energía. Es energético esta mano. Vamos a agarrar una carta eléctrica. Y vamos a cargar a nuestro Zekrom. En el primer turno no podemos atacar. Igualmente. Tampoco teníamos las dos energías para poder hacerlo. Pero ya vamos a ver que en el tercer turno y en el segundo. Vamos a empezar a hacerle daño. Que es lo que necesitamos para completar el desafío. El desafío del día de hoy. Causar 750 puntos de daños. Con pokémones eléctricos. A ver. Nuestro oponente se llama Hembrex 1307. Y sabe lo que está haciendo. Porque eligió el deck más potente. De todos los disponibles. Pero bueno. Recuerden que en este deck. Como la mayoría de las cartas de esta generación. Los Pichis y sus evoluciones. O los Pichotos. Son muy buenos buscadores de cartas. Muy buenos buscadores de cartas en las barajas. Vamos a entonces activar el ataque enfado. Que solamente. Mirá. Tiene habilidad a los eléctricos. Así que le causó el doble de daño. Pero. Solamente te hace 20 de daños. Más 10. Por cada contador de daños que nosotros tengamos. Si o si. Tenemos que activar. Por ejemplo. El ataque fulgor. Para poder incrementar. El poder del primer ataque. O recibir algún ataque del oponente. Ahora. El consiguió la carta de Dratini. La carta de. Grimer. De Alola. Y Grimer es otro buen buscador del deck. Mientras que Dratini. Es la pre-evolución. De la carta más poderosa de este deck. Ahora. Zafa de perder. Sea su pequeño Pichy. Para poder transformarlo. Un Pichotto más adelante. Y agarra cartas con Grimer. Una muy buena jugada. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Descartamos todas las cartas de nuestras manos? ¿Y robamos 7 cartas? Es un poco arriesgado. Pero en realidad. Necesitamos hacer eso. Nos descartamos estas 4 energías. Y cambiamos la mano por completo. Para poder invocar a. Tenemos un Seedot en el campo. Tenemos un Blitzy. Sacudía a Tronada. Y vamos a meterle a Blitzy. Con la carta de Centro Pokémon. El Estadio. Una vez durante el turno que va a jugar. Ese jugador puede curar 20 puntos de daño a uno de sus Pokémon. En banca. No nos conviene hacer esto. Para nada. Vamos a activar la carta de búsqueda de energía. Así no nos quedamos sin nada en la mano. Vamos a agarrar esta energía oscura. Y podemos ir alimentando. Bueno. Ya no podemos alimentar a nadie más en este turno. Vamos a hacer el Ataque Fulgor. Y ahora si agarramos nuestra primer carta premio de esta partida. Es una energía oscura. El oponente ahora tiene que cambiar uno de sus Pokémon de la banca. Como Pokémon activo. Va a dejar enfrente a Pichi. Pero va a estar seguro. Le va a estar cargando energía a Tornadus. No. Evolucionó a Pichiotto. Y ahora si. Con el efecto de correo aéreo. Con su habilidad. Va a poder elegir entre las primeras dos cartas de su baraja. Cual se lleva a su mano. Y cual queda dentro de la baraja. Es una muy buena. Buscadora. Es una muy buena carta buscadora. Realmente. Como le dijimos. Está cargando a su Tornadus. Para atacarnos con un Tornado Atronador. Que puede causar 80 daños al Pokémon activo. Y 20 a toda la banca. Vamos a meter en nuestra banca a. Snizzle. Curamos a nuestro Sekro. Si. Lo vamos a curar. Porque queremos seguir eliminando a sus Pokémon de una. O no nos convenía hacer eso. Veamos. Tiene debilidad. No lo vamos a atacar normalmente para no causarnos daño. Lo vamos a atacar normalmente mientras cargamos a nuestro segundo Sekro. Ahora si. Vamos a activar enfado. 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 La verdad es que la carta de Estadio Centro Pokémon nos serviría mucho para ir curando a nuestro Sekro. Pero, pero, pero. No queremos darle esa mínima ventaja a nuestro oponente. Y ahora invocó a Dratini entre los Pokémones activos. Pudo haber puesto a Pidgey. Pero ya buscó a otro Dratini con su carta del club de Pokéfans. Club de fans de Pokémon. La familia feliz. Que vemos en esta imagen. Y ahora si. Tiene a Tornadus cargadito. A Dratini lo puede retirar solamente con dos cartas de energía. Pero sabemos que eso es lo que nos espera. Nos espera ese. Ese Tornadus. Oh, era Tondurus. Si, ese Tornadus nos está esperando ahí. A ver, vamos a. Va a ser suficiente daño. Ese es el tema. Bueno, vamos a atacar. Este necesita para. Vamos a activar ataque full one. Y tenemos un Rachu. Tenemos un Rachu ahora en nuestra mano. Junto con dos Luxios. Pero bueno. Si o si. Nos convendría en este turno. Activar el efecto de Centro Pokémon. Para curar 20 daños a nuestro Sekron. Porque si no. Hasta el ataque más mínimo de Tornadus. No lo puede bajar. El activo. Su Grimer para. Agarrar dos cartas más. Y ahora sí. A ver. ¿Qué tenemos en la mano? Tenemos comunicación Pokémon. Enseña un Pokémon de tu mano y ponelo en la parte superior de tu baraja. Si lo haces, busca en tu baraja un Pokémon. Enseñalo. Y ponlo en tu mano. Bueno, vamos a activar entonces esta carta. Vamos a meter a Luxio en la baraja. Y vamos a meter en nuestras manos a... Bueno, hay muchas buenas opciones, por así decirlo. Vamos a meter a Pikachu si podemos meter a Raichu en el campo. Metemos a Pikachu. Metemos la carta de campo. Ahora vamos a darle una energía más a Sekron. Y vamos a atacar a Nam. Vamos a atacar con enfado. Sí, vamos a atacar con enfado. Dios, ¿qué va a hacer? Está cargando ahora el oponente a su segundo Tornadus. Nosotros solamente tenemos un Sekron cargado. Necesitamos otro Pokémon fuerte en el campo. Necesitamos a Raichu. Y ahora sí, él activó el efecto del centro Pokémon para curar a su Grimer. Vamos a ver si nosotros podemos hacer lo mismo. Y perdimos ahí a nuestro Sekron. Vamos a cambiarlo por el segundo Sekron. Vamos a invocar a nuestro Raichu. No tenemos energías para cargar a nuestro Pokémon. Pero voy a activar el efecto de... Solo curo... Solamente curo a Pokémon en la banca. Con el efecto de nuestra carta de cosas. Vamos a activar... ¿Ah? ¿Qué? Necesitamos dos energías de trueno para el ataque Fulgur. ¡No! ¡No! ¿Por qué me lo decís ahora? ¿Por qué? ¡Uf! Bueno, vamos a ver si nos bancamos este turno. Y le damos con de todo en el siguiente. Aunque lo más probable es que lo cambie el lugar por su... Segundo Tornadus. Y nos ataque con ese. Pero antes, obviamente, curo a su Braimer de Alola. Necesitamos sí o sí una energía de trueno en este turno. Necesitamos una energía de nuestra baraja o alguna carta que nos permita agarrar más cartas. Pero recuerden, los mazos antiguos, los de esta época, no tenían tantas cartas de agarre. Bueno, algunas sí, pero no tantas. Y el oponente ya evolucionó a su Dragonair. Ya lo tiene en la banca. Está a un pasito más de invocar a su Dragonite. No, nuestro Sidus se fue al más allá, ¿no? Y el oponente ya agarró otra carta. Ah, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a activar la carta de Milo. Para buscar cartas. Vamos a buscar cartas eléctricas. Solamente podemos buscar energías. Así que vamos a buscar cartas eléctricas. Bien, vamos a darle una energía de Zekron. Vamos a curar a nuestro Raichu. Voy a atacar con un ataque fulgor o con enfado. Voy a atacar con enfado. Pero sí, sí o sí necesito otro Pokémon fuerte en el campo. Sí o sí, porque el oponente ya tiene cargadito a Tornadus. Y en cualquier momento invoca Dragonite. Nosotros tenemos un Zekron dañado que en este turno se nos va. Se nos va totalmente. A ver, si enfocamos a Raichu podemos activar Impact Trueno para paralizar momentáneamente al oponente. O con el efecto de Tornado, va de portazo, podemos hacerle bastante daño. Pero eso es muy condicional. Muy condicional. En ambos efectos tenemos que tirar las monedas. Sol. No, no. Tres cartas de una. Tres cartas en un solo turno. ¿Ven lo poderoso que es Tornadus? Y ahora solamente nos quedó en el campo un Raichu. Un Raichu. No. Bueno, vamos a cargar a Raichu. Lo importante. Vamos a ver. Hasta ahora estamos jugando con este deck mucho mejor que con el deck anterior. Pero no lo suficientemente bien. Y lo paralizamos al menos. Lo paralizamos. El nombre de este deck, el nombre del deck que tenemos es Next Destiny, me parece. No lo estoy pudiendo leer bien, pero me parece que sí. El deck de Black and White. De esa temporada. Y el oponente sí. Ya un poco a Dragonite. Pero bueno, terminó el turno. Su Tornadus dejó de estar paralizado. Vamos a evolucionar a nuestro Luxio. Vamos a darle otra energía a nuestro Raichu. Nuestra última esperanza, Raichu. Nuestra última esperanza. Por favor, que lo paralice. Que lo paralice. Sí. Lo que gusta de este deck es que, por ejemplo, tiene la moneda donde vemos a nuestro Sekron con a su antagonista. ¿Cuál era la otra carta además de Sekron? Era Regiram. Sekron y Regiram están en la moneda de este deck. Y mirá cómo está el oponente. Mirá cómo tiene cargadísimo su Dragonite. Un solo Pokémon que nos gane, que nos venza y ya gana. Solamente necesita una carta más para ganar y nosotros nos quedamos sin energías. Ah, nos quedamos sin energías. Maldición. Pero bueno, vamos a activar Impact Rune de nuevo. Y al menos, al menos lo vencimos. Al menos vencimos a Tornadus. Pero ahora el oponente nos va a bajar con de todo con Dragonite. Pero bueno, jugó bastante bien. Tenemos que admitirlo. Y ahora termina la partida en este turno. Chao, Raichu. Que la fuerza te acompañe. A ver si completamos el desafío. Sí, completamos el desafío. Y ya hicimos más de 750 puntos de daños. Ganamos 30 Poké Pesos más. Cargamos un poco de energía a nuestra barra de experiencia de cartas eléctricas. Y a ver qué hacemos ahora. Ah, podemos elegir un desafío más. Vamos a elegir... El de fuego. El de fuego, ya que tenemos que hacer una quest de fuego todavía. Pero bueno, hasta ahora jugamos entonces con el deck de Tormenta Fulminante y Voltaje Vertiginoso. Vamos a jugar una vez más con Tormenta Fulminante para ver realmente cuál de estos dos es el mejor. Cuál de estos dos es mejor deck. Y nos enfrentamos contra un deck de Blaze Toys. Un deck que está bastante bueno. Un deck donde la energía es importante que se mantenga en el mazo. Pero podremos ganarle. Realmente podremos vencerlo. Todo esto lo veremos a continuación. Vamos a ver. Solamente tenemos para poner a nuestro Voltor como Pokémon activo. Y en nuestra mano tenemos a Manetric por 2. Tenemos Revivir. Tenemos energías de hierba y eléctrico. Y nuestro oponente tiene a Psyduck en la parte activa. Y en la banca tiene a Squirtle. Vamos a invocar a Execute. Vamos a meterle una energía a Voltor. Voltor, Tor, Tor, Tor. Y terminamos. Recuerden que en el turno no se puede atacar. No se pueden hacer chistes al oponente. Y no podés comerte un helado. En el segundo turno sí ya podés comerte un helado. Pero bueno. Vamos a poder vencerlos. ¿Y qué Pokémon tenemos en nuestra moneda ahora que lo pensamos? Porque no es un... No es un Zapdos el que aparece en este deck. Va, en esta moneda mejor dicho. El oponente tiene un Blastoise en su moneda. Pero bueno. Por fin te vas a dar a Tiri. De nuevo el que lo ponemos en la banca. Vamos a... Hace una gran explosión. Voy a perder a este Pokémon. Pero bueno. Vamos a hacer una gran explosión. Vamos a hacer que todo esto explote. Sí. Una gran explosión total. Contra el oponente. Y ahora. Y ahora. Y ahora. Vamos a cambiarlo por Execute. Ah. Se está tardando un poco. O sea que nuestro oponente tiene que agarrar una carta de premio. Al igual que nosotros. Y está tardando bastante en agarrar su carta de premio. A ver. Es Cristian466993. Hola. Tenés que agarrar tu carta de premio. No podemos hacerlo nosotros por vos. Bueno. Bueno. En los momentos de indecisión. Lo mejor es jugar a piedra, papel o tijeras. Bueno. En realidad no. En los momentos de indecisión. Puedes tirar una moneda. O en los momentos de indecisión. Simplemente podes optar por lo que diría alguien más inteligente que vos. Así que. Tiremos una moneda. Pero no. En serio. Elegí tu carta de premio. Elegíla. Bien. Ahora sí. Vamos nosotros. Elegimos esta de acá arriba. Y tenemos un Execute. Tenemos más huevos fritos. Para nuestra sartén. Che. Vieron que en la carta. En el arte de esta carta está. Está un Espirro tratando de atacarlos. Pero bueno. Ahí. Bueno. Ahí. De nuevo. El oponente tiene que elegir que podemos meter en la parte activa. Y nosotros vamos a elegir a. Vamos a elegir Execute. Obviamente. Vamos a elegir a este pequeño Execute. Y ahora es turno del rival. Papá, papá, papá. Agarro una carta. A ver que activa ahora. Activa la turno ball con la cual si lanza monedas y le da cara. Va a poder agarrar cartas de evolución de la baraja a su mano. Es decir. En este turno va a poder invocar a Golduck o a Wartuttle. Y agarro Wartuttle y Blaze Toys. Evolucionando hacia su Wartuttle. Y dándole una energía a su Side Dog. Vamos a ver. ¿Nos dio dolor de cabeza? Sí. Nos dio dolor de cabeza. Ese ataque de recién. Entonces vamos a meter en nuestra banca a. Execute. A Electric. Strike. Y veamos. Con Execute. No me sirve mucho el ataque desde ahí en realidad. Y apisonal tampoco. Así que vamos a darle una energía a este Execute de acá. Mientras este recibe todo el daño. Terminamos el turno. Esperamos a ver que hace el oponente. En este turno va a invocar a Blasto. Es cuyo efecto le va a permitir cargar de energía a varios de sus Pokémon. Ya sean activos o de la banca. Y bueno. Y con la carta City acaba de cambiar su mano por completo. Lo mejor que puede pasarnos a nosotros es que su mano se llene de energía. Y ahí extrajo un Golduck. Con Rafa Poderosa busca las energías que estén en las primeras cartas de su baraja. Y bueno. Vamos a ver. Nos despedimos de Execute porque el Golduck lo va a destruir con que todo con el ataque de natación. A ver. Nalala. Nuestro oponente es débil a los ataques de tipo hierro. Vamos a ver si podemos hacerle algo de daño con Execute. Pero solo con 10 solamente le podemos hacer un pequeño arañazo. Pero bueno. Ponemos Execute en activo. Buscamos un pequeño Gumple. Y evolucionamos a nuestro... A nuestro Manetrick. Activo la carta de revivir. Bueno. Vamos a activar la carta de revivir. Porque ya no hay más cartas en el campo. Voy a meter a este... Voltor. Y vamos a hacerle un pequeño apisonar. Pero bueno. El Golduck puede hacer un ataque de 90. Así que directamente nos despedimos de este Execute también. Y esto es lo que pasa con este deck. Ya no tenemos energías en la mano. Ya no podemos cambiar las cartas de la mano. Es como... Veamos que cartas tenemos en nuestra pila de cartes. Dos Execute, revivir y dos energías. Y el oponente se llenó por completo de energía con su Blastoise. A ver, pongo... Voy a poner a Manetrick. En caso de que agarremos una carta de electricidad. Vamos a cargarlo. Vamos a atacarlo con Chispa al azar. Que causa 30 daño. A cualquier Pokémon de acá. Vamos a atacar a... A pinche. Podemos atacar a Blastoise. Pero en realidad... Ya no creo que podamos vencerlo a Blastoise. La verdad es que no. Pero a pinche. Con un ataque más, sí podemos hacerlo. Pero bueno. Manetrick, por ejemplo, tiene 90 puntos de ataque. De vida. Que es lo que causa de daño el ataque de Golduck. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Qué podemos hacer? Más que esperar la destrucción de nuestra baraja. Voy a meter a Voltor. Y es así. Si no cambiamos la mano por completo... Acá, bueno. Invocamos a Zapdos. La carta más importante de este deck. Si no cambiamos la mano por completo ya no podemos hacer nada. Ya estamos estancadísimos. Con un Manetrick en mano. Con un Dratining que no evoluciona. Y con un Grumpling que... Gusanea en la banca. El oponente ya tiene todo cargado. Tiene a Blastoise. Tiene a este Zedot que puede ser un Golduck. Activa el efecto de ráfaga poderosa para cargarse de más energías. Y tiene a este Golduck innato. Que ni se inmuta. Pero bueno, hasta ahora entonces creemos que el deck de Zekran es mucho más potente que este deck de Zapdos. Mirá. Te pongo a Zapdos porque es el último Pokémon que el oponente va a tener que destruir. Es el último que podemos utilizar. Y con un pico taladro nos despedimos. El oponente ya nos destruye con de todo. Bien jugado, Christian. Bien jugado. Pero bueno, para qué activas Nido Ball si ya me estás por ganar. Bueno, en este turno en realidad si lo cambia a Blastoise nos gana. Si decide atacar con Golduck no nos gana. Nos da un turno más. Pero bien. Ahí con el cambiazo ya terminamos y nos despedimos de nuestro buen Zapdos. No. Lo mandó al lavautos. Lo lavó con de todo a Zapdos. Con ese ataque de agua. Ahora sí. ¿Puedo hacer suficiente daño? Claro que no. Ninguno de estos decks de estos mazos son tan potentes para el resto de los mazos. Para los mazos más actuales. Igualmente estuvimos viendo que los mazos más actuales son bastante buenos. Son bastante rápidos. Se realimentan lo suficiente. Tienen algunos combos geniales. Pero los decks de esta generación en la que te encontrás con Dragonite, Kyogre, con este deck de Mewtwo son los más potentes que hay entre estos disponibles. Vamos a echarles un vistazo. Vamos a ver que tenemos 413 monedas. Vamos a comprar un nuevo deck. Claro que no. Para las barajas necesita sí o sí 500 puntos. 500 Poképesos. Pero echémosle un vistazo. Vamos a ver que entonces los más potentes, los que más recomiendan son estos. Los de esta generación, que tenemos los de Sol y Luna. Esto es lo más interesante. Son los últimos decks de Sol y Luna. Después arrancan los decks de Escudo y Espada. Y como ustedes saben, cada generación para tener decks potentes tiene que llegar a su fin. Tiene que terminar todo ese arco. Tiene que terminar toda esa temporada para tener las cartas más poderosas. Y eso es lo que ocurre con estos decks de Sol y Luna, que son los últimos de su generación. Los primeros no son tan potentes como verán acá. Tenemos acá alguno de... No, estos ya son... Sí, estos son los primeros de Sol y Luna. Que tenés a los Pokémones iniciales. Tenés este Volcán en Llamas. O tenés este temático de Luz Prohibida. ¿Vieron? Estos no son tan wow, tan poderosos comparados con estos últimos. El de Mewtwo es nuestro favorito. Tiene cartas de fuego, pero la mecánica de Mewtwo que te permite buscar una carta partida. Y Daria. Después tenemos... Bueno... Circuito Fulminante. Tenemos concentración láser. Concentración láser lo hace poderoso a Necroma, pero el resto de las cartas no son tantos. Pero mirá lo que es esto. Tormenta Creciente, vamos a echarle un vistazo. Tiene a Tundurus, a Tornadus. A Lanthorn es muy jodido. Bueno, Dratini, Dragonair y Dragonite están bastante buenos. Bueno, tenés tres de cada uno de estos dos. Y Dragonite tenés dos en el mazo. A diferencia de que nosotros tenemos, solamente tenemos un solo Dragonite. Y tenés los Pichotos, Pichot y Pichis que son cartas buscadoras estas dos. Al igual que Graimer de Alola. Y entre las cartas de Entrenador tenemos la buena de Cintia, dos de Cintia, dos de Lilia, dos de Tilo. Con Pescador recuperás energías. Tenés muchos buscadores acá, que es bastante bueno. Y energías tenemos 11 eléctricas y 9 de agua. Es un deck bastante equilibrado, bastante poderoso. Utilizando a Tundurus y a Tornadus como su fuerza de ataque, se rinde bastante, rinde mucho este deck. Después, bueno, tenemos las de Cumbres Sublimes, tenemos la de Abismos Ocultos. Entre estas dos, la más poderosa suele ser la de Cumbres, que tenemos acá, Cumbres Sublimes. Tenemos a Troth. Que es una carta que sí o sí causa mucho daño si tienes un Pokémon con daño en tu banca. Tenemos a Garchomp, que está bastante buena. Echémosle un vistazo. Garchomp tiene Aura Vengadora. Si te quedan más cartas de premio que da tu rival, los ataques de este Pokémon hace 80 puntos de daño, más al Pokémon activo de tu rival. Es buenísimo. Con tajada extra, que le causas 80 de daño, si descartás una energía a este Pokémon, esta hace 40 puntos de daño más. Es decir, puedes pasar de 120 a 200 puntos de daño fácilmente con Garchomp. Es tremendo. A ver, después tenés a Pseimistot, que causa Terratemblor. Una vez durante tu turno, podés buscar en tu baraja una carta, abarcar las cartas de tu baraja. Y luego poner esa carta en la parte superior de tu baraja. Bastante bien. Con puño trémulo, hace 80 de daños y 30 puntos de daño más. Por cada Pokémon en la banca que tenga algún contador de daño. Es potentísimo. Puedes causar... Veamos. De 80 a 230 puntos de daño. Es tremendo. Y tenés a Groudon, que es la carta sublime de este mazo. Groudon que puede hacer 130 con suelo temblor. Bastante bien. Con sequía, se recarga. Y si te hace falta algo más, tenés a este Mew. Este hermoso Mew con barrera banca, que te protege. Te protege a tus Pokémon en la banca de ataques de tu rival. Bastante bien. Cosa de que vos tenés en tu banca Pokémones con daños y no te los puedan rematar. O sea, es un deck muy potente. Es un deck de ataque puro. Y tiene las cartas de Cynthia, la carta de Tilo, Lilia para recargar. Para obtener más cartas en tu mano. Y energía robo, tienes dos de estas. Bastante bien. ¿Ven lo que les digo? Estos últimos decks de esta generación de Sol y Luna son muy potentes. Después, volvemos a los decks iniciales. Después tenemos decks más experimentados. Pero son esos los principales. Los decks con las cartas más raras. Pero bueno, a ver qué más tenemos. Bueno, después tenemos muchos decks anteriores. De la generación de Sol y Luna. Tenés acá algunos raros que están bastante buenos. De la serie XY. Pero bueno, nosotros vamos a comprar paquetes de mejoras. Vamos a comprar dos paquetes de Astros Brillantes para ver si la suerte nos acompaña. Y ya hacemos el unboxing. Porque ya vimos que entre estos dos decks que tenemos eléctricos, el de C-Chrome es el mejor. El de C-Chrome es el que más nos copó. El que más nos convenció. Pero obviamente no es tan potente como los decks que te mostramos recientemente. Así que vamos a echarle un vistazo. Vamos a ver si la suerte nos acompaña. Y empezamos con un cofre infrecuente. Abrimos el cofre. Y tenemos 25 poquepesos. Más una carta. Que es un... ¡Electros! Un Electros. Bien hecho. Con sacudida superior. Abrimos otro cofre infrecuente. Y tenemos... Es el cofre de la felicidad. 5 poquepesos. Y... Otra carta nueva. Un Gran Bull mirando a la nada. Este Gran Bull me recuerda mucho a Thanos. Me recuerda mucho a Thanos porque es grande, es violeta. Está mirando el amanecer de un universo agradecido. Ahora vamos por el cofre Rarojolo. Es la primera vez que abrimos uno de estos cofres. Vamos a ver si está tan bueno, si es tan potente. A ver que tiene. Tiene 20 poquepesos. Y... Un... Un Jengar B. O sea, no nos sirve nuestro deck psíquico, pero está buenísimo. Wow. Jengar, o Jengar, o Gengar, como lo quieras llamar, es uno de nuestros pokémones favoritos. Uno de nuestros pokémones tremendo. Tiene un ataque letargo oscuro y explosión de dolor que causa 190 puntos de daño y 30 a nosotros mismos. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Está muy bueno! Ahora sí, ahora sí arrancamos re bien. Ahora sí, unboxeamos con de todo. Y abrimos entonces el paquete de espada y escudo. A ver qué tiene. A ver si sale un Zamacenta. Tenemos Energía Psíquica. Tenemos un Chincho. Tenemos un Minchino. Un Rayhorn que está horny. Un Blipblog. Un Blipblog. Un Pincurchín. Un Dryseal. Un Captura Pokémon. Un Tauki. Y dos cartas raras. Primero un Rilabum. Bastante bien. Que nosotros tenemos del mazo de Rilabum. Y... Un Orbital. Orbital tiene la habilidad radar de bichos. Una vez durante tu turno, puedes mirar las tres primeras cartas de la baraja de tu rival. Y volver a ponerlas en la parte superior de su baraja en el orden que queramos. Bastante bien. Bastante bien. Pero bueno. Son cartas... Son cartas de esa generación que algunas ya las teníamos. Pero bueno. Vamos a ir con Astros Brillantes. Que tenemos tres Bustercitos entonces para abrir. A ver si nos toca algún Astro Brillante. A ver si tenemos un B-Star. Y... Un Farfetch'd que corre con su cola. Tenemos un DDN que electrifica su cola. Está bastante bueno este DDN con el fondo de ciudad. Tenemos un... Estarabia con la cola peluda. Tenemos un Execryptor que está mojando su cola. Un cinturón elección que se pone encima de... Bueno. Vamos con... Vamos a ver cuáles son las dos cartas raras de este... De este sobre. Antes de que nos hallamos al pasto. Es un... No. Mirá este Mewtwo. Mirá este Mewtwo con psico quemadura. 110 de daño hace. Y sorbe vidas. No. Este sí va derechito al vicio de nuestro deck de psíquicos. Y la carta rara es... Me quedé sin palabras. Me quedé sin palabras. Un Vaporeon bastante copado. Mirá este Vaporeon Full Art con Gary. Es un Full Art con Gary. Con la habilidad despertar torrencial. A ver qué hace el efecto. Si este Pokémon tiene una cápsula de memoria unida a él. Los Pokémon fuego en juego. Tanto tuyos como de tu rival. No tienen ninguna habilidad. Y su ataque de Rayodora hace 70 de daño. Una carta que restringe a los Pokémon de tipo fuego. Bastante bien. Y con Gary. Que está ahí recopado. Pero no. Wow. Este sí es un buen sobre. Esto sí es un... Wow. O sea. Tenemos un Mewtwo ahí de la nada. Que lo podemos conseguir. Es una carta estrella. Este Mewtwo. Vamos a ver si... Wow. Vamos a ver si ya está en la ciudad. Este sobre. Porque... Wow. Quiero ese Mewtwo. Lo quiero realmente. Pero bueno. Vamos a abrir otro sobrecito más. De astros brillantes. Y tenemos una energía eléctrica. Seguido por un Axiou. Un Axiou bastante copado. Un Spiriton. Un Kling. Tenemos a Snizzle. Que se está riendo. Se está mofando. Sabe un chisme sobre vos. Un Turtwig. Mojando sus patas. Luxio. Que está ahí todo recopado. El dibujo del estilo. Me gusta bastante. La carta estadio. De estadio en ruinas. Un jugador puede tener más de 4 Pokémon en banca. Si un jugador tiene 5 Pokémon en banca. O más descarta Pokémon en banca. Que tener 4 Pokémon en la banca. El jugador que juegue esta carta descarta primero. Si más de un efecto cambia el número de Pokémon en banca permitido. Se usa el número menor. Es una carta que te restringe un poquitito la banca. Pero muy poco. Un Vertic todo congelado. Tomándose una Coca-Cola en la nieve. Y dos cartas raras. La cual. La primera es. Un Luminium B. Bastante bien para los decks de agua. Tiene la habilidad señal luminosa. Cuando juegas este programa de tu mano en tu banca durante tu turno. Puedes buscar en tu baraja una carta de partidarios. Enseñarla y ponerla en tu mano. Después paraja las cartas de tu baraja. Si es una carta buscadora de partidarios. Sirve. A mi me sirve. Me sirve bastante. Y... Un DD de Full Art. Para. ¿Todos los sobres de Astros Brillantes van a ser así? ¿Todos los sobres de Astros Brillantes van a tener una carta Full Art por sobre? ¿O es solamente suerte? ¿Esto es pura suerte? Comentanos abajo en los comentarios si en los sobres reales les pasa esto. Porque no puede ser que abramos dos sobres de seguido si nos pase esto. Dos Full Arts. Una carta rara extra. Está buenísimo. A ver. Es un DD Flash. ¿O es un DDN? Que tiene el DD Flash. Que es tipo psíquico. Así que va directo a nuestro baraja. Si tu rival le queda exactamente una carta de premio. Este ataca 60 puntos de daño más. Y el Pokémon activo de tu rival pasa a estar confundido. O sea, este DDN nos sirve si estamos en las últimas. Es como el último Pokémon que tenemos que tener si el oponente ya está casi a punto de ganar. Me sirve. Me recontra sirve. Guau. Guau. Otro Estadio en Ruinas. Me deja sorprendido. Pero bueno. Tenemos que seguir abriendo sobre sí. Esta vez va a ser el de choque rebelde. De escudo y espada. Y en choque rebelde nos sale una energía de fuego. Nada, nada, nada. Seguido de un Jinx. Que parece que ya lo teníamos. Un Sandy Gast. Un Rolly Collie. Un Stunky. Eh. Decime si esto no es como un gaturro tóxico. Mirale la cara. Es un gaturro tóxico. Me encanta. Un Clefairy. Un Skuntank. La evolución de Stunky. Un Morpeco. Mojado. Un Cubo Espacioso para levantar agua. ¡Sighter! Y. Un Gardobor. Otro Gardobor que se suma a nuestras filas. A ver. Ahora es el turno del sobre de Cielos Evolutivos. De Cielos Evolutivos. No nos tocaron cartas tan potentes. Pero, pero, pero. Esta podría ser la excepción. Tenemos una energía hierba. Tenemos un Rogendola. Un Flapepe. Un Drauzi. Un Ruflet. Un Psytok. Un Crossley. Un Pulpitot. De Plucha. Guantes de Excavación. Un Fibas. Y. Un Noi Verbi. Bastante bien. Noi Verbi tiene el ataque de estruendo y sincronización ruidosa. Es tipo dragón, pero sus ataques pueden utilizar energías psíquicas y oscuras. Así que. Por ahí. Por ahí. No nos sirve todavía. Todavía no. Pero bueno. Está bastante bien tenerlo. Vamos a abrir entonces un sobrecito de estilos de combate. No, no, no. Tenemos tres sobrecitos. Así que. Que la suerte nos acompañe. Vamos a abrir este. Ja, 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 ja. Ya teníamos algunos pokémones vivos. Bastante copados de este sobre. Y tenemos la energía eléctrica. Seguido por un Rolly Collie. Un Bliplock. Un Freelish. Un Cubone jugando con su hueso. Un Subat. Un Bishar todo afilado. Un Tisonio Hidargo. Tisonio Hidargo. Tisonio Hidargo. Uno tiene cara cabeza de banana y el otro de crema pastelera. Acá. Un Carvinine. Todo enojado con golpe fluido. Un Luxio. Que tiene acá el foil bastante copado. Y. Un Cricketune B. Con la habilidad de escenario emocionante. Me copa bastante. Me interesa para el deck de tipo hierba. Recuerden que hicimos un deck de tipo hierba. Pero todavía está muy débil. Todavía necesita poder de ataque. Así que vamos a ver si. Este Cricketune le va a dar poder o no. Abrimos otro sobre más. Y tenemos. Na 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 na. Energía metálica. Lickitung. Que te lame con de todo. El Houndor. Que te muerde con de todo. Mirá. Este Houndor está haciendo. Está haciendo. Entrenamiento con una roca. Un Silicobra. Otro. Blinkbug. Un Spur. Un Carvinine. Un Pro-6. Un Houndtruck. Un Houndtruck. Que te mira como. Así como medio con desdén. Un Mostaz. El viejo. De golpe fluido. Y. Un Victribel. Bel, 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 Bel. Un Break. Un Victribel. Bastante clásico. Me copa. Pero abrimos el tercer y último sobre. Entonces de. Estilos de combate. Que tiene. Energía de fuego. Un Bronzor. Un Bellsprout. Un Electabuzz. Un Gligar. Un Gligar Volador. Un Houndtruck. Un Gligar. Un Gligar. Un Gligar. Bastante bien. Gurdur. Cacton. Un Cidra. Aunque a mí me guste la Nana Fish. Uy. Valísimo el chiste. Y. Un Charrin. Un Charrin. Que está bastante lindo. Está bastante copado. Su habilidad. Floración primaveral. Todas las veces que quieras durante tu turno. Puedes unir una carta de energía. Hierba de tu mano. A uno de tus Pokémon. Que no tenga un recuadro de regla. Es decir. Un Pokémon B. Un GX. Entre esos. Que tienen recuadros de regla. O sea. Este Charrin. Está bueno para recargar energías. A tu baraja. De tipo hierba. Me copa. Me sirve. Ahora vamos por. Ujojojojo. Los 5 sobrecitos de golpe de fusión. Esto. Si. Me va a encantar. Estos. Lo quería abrir. Lo quería desde. Desde hace. Un mes. Un par de meses que salió. Pero mirá. Arranca con energía psíquica. Me sirve. Un Smircle. De golpe de fusión. Un Rotom. Un Groobin. Un Mantain. Que tiene acá un pequeño pescadito. Como siempre. Un Jinx. Que te quiere dar pesos con de todo. Un Draclock. Me gusta bastante. Este dragón tipo avión. Un Bewar. Que está ahí. En la playa. Mojando sus patas. Caramelo energético de golpe de fusión. Creo que esto está bastante bueno. Harijama. Mirá este Harijama de golpe brusco. Re bien. Y la carta rara del sobre es. Un Libani. Que ya tenemos como 2 o 3. Vamos a abrir otro más. Otro sobrecito. Y acá tenemos energía oscura. Pansage. Clefky. El Pokémon Chaves. Que es. Siglipede. Yodut. Snowball. Un Hitmore. Un Mujarna. Que es como un feto volador. Un Graveler. Y 2 cartas raras. Que. Son un Toxtricity. Un Toxtricity. Una canción de. No digo. Es casi algún mal chiste. Pero bueno. Pero bueno. Una canción de rock. Que nos gusta bastante. Y. Un Ser Aura. Un Ser Aura. Que está bastante bien. Aunque su ataque hace solamente. 70 de daño. Puede hacerse 20 a sí mismo. Vamos a abrir otro más. No me convenció este sobrecito. Pero a ver si este. Tiene sorpresas. Tiene una energía. De pelea. Un Arrokuda. Un Panzer. Un Gumi. Un Krogon. Un Monkey. El clásico Monkey. Así que. He ido por un Glyscore. Un Glyscore. Que no es el Glyscore. Que Ash abandonó. Un Stantler. Ahí posando. Linum de Galar. Snowball. Que está ahí todo re tierno. Este Snowball psíquico. Y. Un Genesec B. Un Genesec B. Que es tipo metal. A ver. Tiene la habilidad. Sistema Golpefusión. Una vez durante tu turno. Puedes robar cartas. Hasta que tengas tantas cartas en tu mano. Como Pokémon Golpefusión. Tengas en juego. No lo sé. Esta. Es una carta muy condicional. Para. Tu jugada de Golpefusión. Pero bueno. No. No lo sé. Si o si. Para un deck de Golpefusión. Vamos a abrir otro sobre más. Pero bueno. Está bueno que lo tengamos. Acá tenemos una energía eléctrica. Un Dinamo. Un Globopus. Un Erick. Te muestra las patas. Un Totodile. Que moja las patas. Un Toxel. Que también te muestra los dedos de sus patas. Otro Hitmore. Un Mujarna. Que también duerme con sus patas. Un Graveler. Y dos cartas raras. Que tenemos acá. Un Golem. Mirá lo que es este Golem. Con explosión desesperada. Wow. Un efecto bastante poderoso. Y tiene el ataque doble filo. Que se hace 30 de daño a sí mismo. Y 160 al oponente. Me encanta. Y... Un Gorbis. De Golpefusión. Que bueno. Es una carta estrella. Pero... No nos convence. Vamos a abrir otro sobre más. ¿Cuánto nos quedan? ¿Dos o tres? O solo una. Me parece que es el último. El último sobre de Golpefusión que tenemos. Que tiene una energía metálica. Un Rotom. Un Smirly. Un Grooving. Estas cartas ya las tenemos. Estas cartas son repetidas. No. Sí, sí. Estas cartas son repetidas. Las de arriba. O sea. Estas mismas nos salieron en el mismo sobre. Un Mantain. Un Jigs. Abajo tenemos un Electric. Un Bectini. Me copa. Una Llana con nuevo dibujo. Bastante bien. Un Snum. Este gusano de... De árboles. Y... La carta rata es... Un Cloyster. Un Cloyster de Golpefusión. Me copa. Me copa bastante. A ver. Vamos a ver. Su efecto de escaparazón. Los ataques hacen 30 puntos de daño menos a este Pokémon. Esto me sirve. Y entonces ahora vamos a abrir los sobrecitos de... Escudo y espada. Tenemos oscuridad incandescente. Solo uno. Vamos a ver qué nos sale. Vamos a ver si la suerte está acá dentro de este sobre. O no. Y tenemos energía de pelea. Un Kufant. Un Sinister. Un Fibas. Un Fibas. Un Pazibian. Un Fletch. Este Pupitar que está bastante copado. Un Suelosh. Comiendo y un Ashman Janash. Un Estarabia. Contento. Un Jigglypuff. Contento. Y... Un Axelgor. Un Axelgor con turbo cabezazo. Está bien. Vamos a ver. Nos quedan solamente... Reinado Escalofriante. Dos sobrecitos. Y un escudo y espada de voltaje vívido. Vamos a abrir entonces la de Reinado Escalofriante. A ver. Este es el buster que más abrimos. Así que veremos que muchas son repetidas. Pero a ver si sale algo distinto. Tenemos energía. Oscura. Snobber. Swillis. Sneasel. Borygon. Ledybar. Hatrem. Cristal Niebla. Tauki. Gastly. Y la carta rara del sobre es... ¡Al fin un Gengar! ¡Al fin un Gengar! ¡Al fin un Gengar! ¡Wow! Gengar, Gengar, Gengar. ¿Cómo lo querés decir vos, Gengar? ¡Wow! Con su habilidad último regalo. Si este Pokémon queda fuera de combate por el daño de un ataque de los Pokémon de tu rival. Busca en tu baraja hasta dos cartas y ponlas en tu mano. Después baraja las cartas de tu baraja. Y estallido de dolor que hace... Este ataque hace 40 puntos de daño más por cada contador de daño en el Pokémon activo de tu rival. ¡Wow! ¡Wow! O sea, si vos dañaste previamente al Pokémon activo de tu rival, con Gengar terminás rematándolo. Bastante bien, me copo, me gusta bastante. Tiene resistencia a los Pokémon de pelea, pero debilidad a los Pokémon oscuros. Vamos a abrir entonces otro sobre más. El segundo sobre entonces de Reina de Escalofrente. Por fin tenemos al Gengar. Por fin podemos cambiar nuestra baraja psíquica. Y tenemos... ¡Pokémon! Bueno, energía de pelea, Groki, Globopus, Giracross, Merrip, Larvesta, Drizzle, Senda Blanca Cima, Energía Impacto, Snowber. Y la carta rara es... Un Agron, que ya teníamos un Agron. Así que está bien, tenemos otro Agron más en la colección. Pero bueno, este va a ser entonces el último sobre que veamos en el día. El último sobrecito es de voltaje vívido. Vamos a ver si nos sale un Pikachu V-Max. Un Pikachu gigante. Vamos a ver. ¿Qué cartas nos pueden salir? Energía hierba. Un Beldo. Un Widdell. Wailmer. Sandai. Riolu. Energía aromática. Un Croc-Croc haciendo ahí la pose de Mick Jagger. Empleados de liga. Roba dos cartas. Si estadio de punteras está en juego, roba dos cartas más. Ah, buena carta. Y dos cartas raras que tenemos a... Banet. Otro Banet. Que lo teníamos en nuestra baraja, pero en realidad no hace tanto daño. Y... Un Darmanitan de Galarby. Bastante bien. Lo gracioso es que tenemos este Darmanitan de Galarby en... Entre nuestro unboxing de cartas de Pokémon chinas de esta... De esta temporada también de voltaje vívido. Así que, si no viste nuestro unboxing de cartas chinas, tenés que ir a verlo ahora en R. Ese cine. Derechito a vicio en el playlist de unboxings. Bueno, agarramos un montón de cartas buenas. Agarramos un montón de cartas. Me copa bastante. Vamos a echarle un vistazo. ¿Cuáles fueron las últimas? Me encantaron. A ver. Tenemos acá los Executor. Acá tenemos varios más. Aluminium B. Vertix. Jinx. Luxio. Clefairy. Este Mewtwo copado. Dos Colts. D.D.N. Milcery. Primer. Sneezels. Tenemos estos dos. Arrancamos re bien con este D.D.N. Fular. Con este Vaporeon Fular. Este y el Mewtwo se van a nuestro mazo. Sí o sí. Y después un montón de cartas que nos estaban faltando de las últimas colecciones. Como Golpe de Fusión. Entre otros. Bueno, esperamos que esto te haya gustado. Esperamos que esto te haya entretenido. Y nos vemos en una próxima edición de RDS Manga. Donde va RDS Cine. ¿Por qué dije RDS Manga? ¿Por qué este acto fallido? No sé. Capaz tengamos que leer más mangas. Capaz tengamos que hacer más unboxings. Todo eso lo decidirá el destino. Somos RDS Cine y nos vamos bien derechito al vicio. Muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por comentarnos cuáles fueron los mejores momentos de tus videos. Cuáles cartas son las que estás coleccionando. Y nos vemos siempre en una nueva edición. En una nueva reseña. Con un nuevo unboxing semanalmente. Siempre yéndonos derechito al vicio. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Another one's home.